¿Cuál es la sucesión de Windows Vista? XP. Ahora esa experiencia la repetí con Windows 7. Estoy usando versiones beta desde enero de este año y estamos ya en noviembre. Es un sistema estable. Es un sistema que requiere menos recursos, mucho menos recursos que Windows Vista. Tiene muchas novedades y tiene una gran ventaja y es que deja correr aplicaciones. Ya no es tan cerrado como lo fue Windows Vista por aspectos de seguridad. Entonces Windows 7 es un equipo que se puede comprar ya. Si uno va a comprar una máquina, recomiendo que la compre con Windows 7. Sin ningún problema. Siempre y cuando ahí existan los controladores para los dispositivos, cámaras, celulares, impresoras, escáner que las personas usen. Si VA es una empresa, sí recomiendo que se esperen unos meses o incluso hasta que salga el primer paquete de servicios, el Service Pack 1, SP1 de Windows 7 para estar seguro que todas sus aplicaciones empresariales, comerciales, RMs, relacionamiento con clientes y todo eso funcionen correctamente y no vayan a tener un impasse. Microsoft tenía una deuda con los usuarios de Windows con ese producto tan malo que fue Windows Vista y sin llegar al extremo como me decía un periodista argentino estos días que Windows 7 debería ser gratis porque era el último paquete de corrección de errores de Windows Vista. No, yo no llego hasta allá, pero sí les recomiendo que usen Windows 7 y no Windows Vista.